bienvenidos en este vídeo veremos cómo agregar una discusión en un curso que ya tenga creado así que primero selecciona el curso en donde quiero crear esa discusión dando clic en cursos y seleccionó dando otro clic el curso que yo quiero luego dentro del curso seleccionó la carpeta donde quiero ubicar esa discusión esta va a ser sobre los romanos así que voy a ubicarla acá voy a agregar materiales y agrego una discusión que es el quinto ítem que aparece dando clic agrego luego me permite poner un nombre por ejemplo discusión sobre los romanos bueno debes dejar tu comentario comentario sobre la información de clase y algo que te haya parecido interesante y algo sobre los romanos que consideres interesante es decir una instrucción para que nuestros alumnos puedan llenar la consigna verdad y voy a tener dos opciones sobre discusiones una discusión en donde los usuarios todos los alumnos van a poder ver los comentarios de otros antes de participar y una donde tienen que hacer un comentario para poder participar va a decidir el docente en el en cada caso usar el tipo que convenga mejor verdad eso lo voy a poder elegir acá abajo fin es en este botoncito yo me paro arriba dice los miembros pueden ver otras respuestas antes de participar si eso es lo que quiero lo dejo así si en cambio quiero que tengan que comentar antes de participar doy clic fin de cartar clic se ponen colores y dice requiere que los miembros hagan un aporte antes de ver las respuestas de los otros eso me puede servir en algún caso que va a ser este así que lo voy a dejar simplemente en colores dando un clic lo deje en colores y va a impedir comentar si si antes no se hizo un comentario ya no puedo ver los comentarios de los demás antes de contestar antes de hacer mi propio comentario y simplemente de crear y listo creo que a mi discusión del modo que tienen que hacer un comentario antes de ver los demás hasta luego